La NASA se prepara para la transmisión en vivo del eclipse solar del próximo 21 de agosto. Es la primera vez en 99 años que un eclipse será visible desde las dos costas de Estados Unidos. 11 satélites registrarán el acontecimiento, además de un telescopio de alta tecnología de la NASA. Desde su portal de Internet, la NASA transmitirá en vivo este acontecimiento para todo el mundo. Y con esta información nos vamos a un corte comercial y regresamos con más con Yuriria Sierra. Imagen Noticias con Yuriria Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.